Hola, ¿qué tal? Por acá Lalo Catalán. Sean todos bienvenidos, muy contentos de compartir con ustedes. En este capítulo número 5 vamos a hablar de lo que es tangible e intangible. ¿Cómo se vende un servicio? ¿Cómo se vende un producto? ¿Cuál es la diferencia entre tangible e intangible? ¿Cómo podemos detectar lo que nosotros estamos ofreciendo ya en cuanto al marketing que vamos a proyectar para la venta de nuestros productos y servicios y desarrollar un modelo de publicidad o de venta tangible o intangible? No he entendido nada, ¿cierto? Pero sí, no se preocupe. Sí, sí, yo creo que va por buen camino porque prontamente usted tiene que hacer una llamada, vamos a tener una videollamada para que se comunique con nosotros. Recuerde nuestro WhatsApp más 569-930-53-920. Realmente agenda tu charla para que podamos conversar y puedas entender la mejor forma de vender por internet. Hagamos cuenta, antes de seguir conversando, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, dale me gusta y comparte esta información con la gente que tú aprecias, con la gente que tú quieres que aprenda, que quiera hacer su emprendimiento en esto de las redes sociales y por supuesto desarrollar su potencial a través de su negocio. Vamos por parte, entonces le quiero contar que vamos a ver la diferencia entre lo tangible y lo intangible. Si yo acá tengo, aquí en esta mano, tengo aquí una manzana, hagamos cuenta de que esta es una manzana, esta es una manzana. La pregunta es, ¿se come esta manzana? ¿Sí o no? ¿Se come esta manzana? Bueno, le quiero decir que eso es una venta intangible porque lo que usted está viendo es una manzana que usted no se la va a poder comer. Porque usted no puede morder esta manzana a través de la pantalla, no lo puede hacer, por lo tanto es intangible. Pero si yo estuviera en la puerta de su casa con toda mi fruta, ¿cierto? Y yo le coloco a usted la manzana en frente suya, donde usted la pueda tomar, tocar, oler, ¿cierto? Palpar. Eso es tangible, eso es una venta tangible. Todas las ventas son reales, porque también puede ser una venta real a través de internet y la venta personal en vivo y en directo que es tangible y a través de las redes sociales, por lo tanto pasa a ser una venta intangible. Cuando usted vende un servicio, por ejemplo, usted quiere vender un servicio a través de las redes sociales de un servicio de psicólogo. Usted es un psicólogo, ¿cierto? Profesional de la psicología y está ofreciendo un servicio para personas que tienen un problema de estrés a través de las redes sociales. Eso es intangible, ¿ya? Es totalmente intangible, ¿ya? Porque es algo que no se puede tomar, ni beber, ni tocar. Entonces es intangible. Y todo lo que se pueda tocar es tangible, ¿ya? Yo tal vez hago la venta intangible por internet, ¿cierto? Pero le llega el producto a su casa. Por lo tanto ya pasa a ser de intangible, pasa a ser tangible. O sea, se puede tocar. Entonces es importante que empecemos a detectar, a profundizar de qué forma nosotros vamos a vender el producto o servicio y ver cuáles son las cualidades tangibles y las cualidades intangibles. Porque aquí se generan las dos alternativas. Recuerde que a veces usted está ofreciendo un producto totalmente tangible a través de las redes sociales que es intangible. Pero eso se lo explicamos en la charla que vamos a dar, por supuesto, con usted y la gente que quiera aprender acerca de cómo vender a través de internet. Se comunica con nosotros. Recuerde el WhatsApp más 569-930-53920. Y en esta charla vamos a dar las claves para que usted desarrolle de mejor forma la venta de su producto tangible o intangible a través del marketing y todas las redes sociales en la cual usted quiere desarrollar su negocio para su servicio o para sus productos. Chao, chao. Lalo Catalán.